hola te extrañé un montón hoy te voy a mostrar cómo hacer el dispositivo radiónico por entero de principio a fin y si te queda alguna duda puedes ver los vídeos anteriores en donde lo hice de una manera más lenta y específica por ejemplo el bobinado de la piedra eso requirió un vídeo entero así que lo tienes que mirar en los vídeos anteriores y hoy te voy a mostrar un poco más sobre la historia de hierónimos este científico que creó este dispositivo y también de lo que le sucedió de por qué después prohibieron su máquina así que todos los dispositivos han sido prohibidos durante mucho tiempo pero ahora lo podemos tener y hacer por ejemplo también en la máquina puedes transmitir sustancias olores homeopatías si los pones en frasquitos y los frasquitos los puedes poner dentro de los testigos hay por ejemplo este es un perfume que me regaló un amigo doctor te voy a mostrar de que por ejemplo yo la pinte violeta porque el violeta tiene una vibración más alta de todas formas claro ellos saben el negro y todo eso debe tener un sentido y como no hay innovaciones en este campo se me ocurrió hacer una máquina con la frecuencia de los planetas una máquina de radiónica para sintonizar con los distintos planetas entonces aquí tengo a mercurio venus ya noté la frecuencia y todo eso así que habría que hacer una bobina con la mitad de la frecuencia de cada una para sintonizar con la longitud de onda a lo que te iba a contar es que bueno puedes utilizarla esta es la chapa de los testigos así que aquí tú puedes poner por ejemplo una sustancia un remedio homeopático ahora no tengo remedios homeopáticos pero si tengo estos perfumitos tengo distintos aceititos y a esto este lo hizo una amiga y es de lavanda qué rico me encantan los olores aquí bueno este es justo te iba a mostrar este que me lo regaló un amigo doctor antroposófico después este me lo regaló otra amiga me dijo que era para el amor tiene un olor dulce igual es muy dulce esto es como que una gotita y ya muy muy dulce tiene olor a miel y este oeste muy rico este me lo enseño una amiga otra amiga qué rico que se llama ilian y la ilian es muy muy rico me encanta este hoy amo este perfume te juro siempre me lo compro es como un aceite esencial qué rico que es me encanta como que huele a jazmín sí bueno así que tú puedes utilizar como te voy a mostrar yo acá tengo una foto mía tienes que usar fotos actuales es mejor así que puedes primero sintonizar la moviendo tu dedo acá y moviendo estas periquitas como te enseñé en otro vídeo una vez que ya la hayas sintonizado o bueno si no recuerdas o si no o si no te quedó claro luego hago otro vídeo para explicarte cómo hacerlo pero una vez que los sintonices tú pones tu fotito acá en la placa de los testigos y si quieres transmitir este olor de jazmín tú puedes poner arriba eso o puedes poner la muestra que sea por ejemplo un remedio homeopático o una flor de va o algo no sé bicarbonato lo que sea puedes ponerle ahí y la persona o sea yo en este caso se supone que voy a empezar a sentir el olor del perfume o como si estuviera el bicarbonato dentro de mi boca o cosas así todavía no lo he hecho en verdad esto de la transmisión de cosas objetos elementos remedios y cosas así que no tengo pruebas al respecto pero tampoco tengo dudas así que lo podemos probar ya que ahora que leí un poco más acerca de la historia de Hieronymus también me doy cuenta de que él utilizaba esta forma de transmisión de objetos bueno te mando un beso un abrazo muchas gracias por estar aquí muchas gracias por compartirlo por por darle like por suscribirte ahora vi que ya somos 29.000 así que estoy muy contenta por los suscriptores y recuerda activar la campana de notificaciones para que siempre puedas ver los vídeos que voy subiendo y a la otra cosa gracias por estar en mi vida chao tomás galen hierónimos este ingeniero que vivió con salud hasta los 93 años fue uno de los desarrolladores más importantes de la radiónica trabajó en diversos dispositivos de experimentación radiónica e incluso llegó a patentar uno de ellos en los eeuu como detector de emanaciones de materiales una forma de denominar de esta forma distinta a un aparato radiónico para sortear las prohibiciones que había en eeuu para la práctica de este sistema de desarrollo personal y terapia alternativa hierónimos desarrolló su labor investigadora teniendo presente la teoría de que toda materia u organismo emite un tipo de radiación característica que la distingue de los demás una especie de sello vital diferenciador que puede ser detectado y fijado mediante aparatos concebidos con este fin defendía que dentro de cualquier organismo se pueden plantear subdivisiones en relación a los órganos y sistemas de esta forma que puedan ser medidos monitorizados y también re equilibrados si es necesario el objetivo final es recuperar el estado más perfecto de funcionamiento o el mejor posible dentro de cada organismo mediante la conexión sutil con ratios de funcionamiento óptimo codificaciones alfanuméricas y otros métodos que pueden emplearse con dispositivos radiónicos utilizando este sistema realizó numerosos experimentos en los que mostraba la evolución de diferentes patologías de animales y personas hasta su completa sanación también realizó experimentación muy exitosa en relación a aumentar la esperanza de vida empleando sus dispositivos radiónicos hierónimos acuñó el término energía elóptica para describir el tipo de energía sutil involucrada en los procesos de recuperación de la normalidad energética y la salud de los seres vivos con los que realizaba sus investigaciones a pesar de que tanto sus trabajos investigaciones y aparatos fueron extensamente utilizados en terapia desarrollo personal agricultura y deporte tuvo numerosos detractores que hasta hoy en día siguen buscando su desprestigio con considerándole un charlatán carente de fundamento científico pero esto es lo habitual y generalmente más común en casi todas las terapias alternativas que no siguen los postulados oficiales como la homeopatía, naturopatía, acupuntura, bioenergética y un larguísimo etcétera gerónimo es uno de los más grandes personajes de la radiónica de todos los tiempos tanto por sus teorías como por sus diseños de dispositivos que desde él apenas han avanzado su máquina para tratamiento alcanzó gran popularidad y hoy en día entre los aficionados siempre es ansiado tener uno de sus dispositivos abrió incluso el camino a la radiónica simbólica y la ciónica a pesar de que su opinión era en contra de la misma nació en 1895 y murió en 1988 empezó profesionalmente como ingeniero en el estado de radio aficionado en 1913 y entre los años 1916 y 1919 estuvo en el ejército de los estados unidos como ingeniero eléctrico en la ciudad de kansas y operador de radio donde entró en contacto con las nuevas tecnologías de comunicación en esa época se casó con su primera esposa y estuvo en la primera guerra mundial en francia a la vuelta se dedicó a la enseñanza para la guardia nacional y trabajó en la ciudad de kansas en aquella época se volvió a casar con luis con la que tuvo dos hijos cuando ella cayó enferma del corazón descontentos con la medicina convencional empezaron el tratamiento con un patoclast uniéndose al grupo de investigación de dicho instrumento a partir de aquí su interés por la radiónica le llevó a la fabricación de sus propias máquinas su interés por la radiónica se despierta cuando un vecino el doctor pack y amigo de la guardia nacional le pide ayuda para montar un equipo médico de los inventados por el doctor albert abrams de san francisco considerado el padre de la radiónica instrumental a la muerte del doctor pack le cede a jerónimos dicho equipo por si puede aprovechar algunas piezas fascinado por este instrumento y la misteriosa energía que le hacía funcionar comenzó sus propios experimentos uno de los experimentos más conocidos de los que realizó fue el de hacer crecer plantas en la oscuridad a través de transferir la energía del sol necesaria con placas metálicas colocadas en el exterior y conectadas con cable a las placas sobre las plantas lo que le hizo sacar como conclusión que había otro tipo de energía responsable del crecimiento independiente de la solar él creía que todos los materiales emitían una energía especial que denominó el óptica palabra compuesta de la palabra eléctrico y óptico pues posee características de las dos las cajas de sus instrumentos estaban pintadas de negro pues creía que la energía el óptica se acumulaba con este color concepto que todavía se conserva en los nuevos instrumentos radiónicos actuales sobre todas las contemporáneas máquinas y jerónimos esta energía la emiten todos los objetos e interactúan con los organismos biológicos es afectada por el magnetismo planetario y el universal sigue las leyes de la el óptica y las del electromagnetismo como energía el óptica se denomina esa energía universal que en los momentos se le ha asignado el nombre de óldica orgón éter en 1945 recibió por parte de la administración de los eeuu de américa la patente número 248 2773 por un dispositivo que la descripción de la misma figura como un destinado para la detección de emanaciones de materiales y la medición de los volúmenes de los mismos su primer instrumento consistía en un recipiente para contener la muestra un prisma refractaba la energía el óptica y con una sonda de alambre que era ajustado su ángulo respecto al prisma a través de un mando giratorio la señal era conducida a unos tubos de vacío como etapa amplificadora de radiofrecuencia y conducido a una placa aislante con una bobina bifilar que se utilizaba como detector táctil propio de los instrumentos radiónicos posteriormente constituyó el prisma por transistores de germanio y el mando giratorio por condensadores al aire que es el diseño que todavía se emplea en la reconstrucción de este instrumento también desarrolló otro dispositivo para cuestiones específicas como el análisis de organismos y la creación de remedios homeopáticos el editor de la revista de ciencia ficción john w campbell desde finales de 1950 hasta principios de 1960 se mostró interesado en el aspecto mágico de la máquina diseñada por jerónimos creando un diseño en papel que según él sustituía al aparato físico en toda su funcionalidad esto alejó la relación que mantenían campbell y jerónimos ya que a este último le parecía que hacía parecer sus investigaciones como supersticiones y retardaba la aceptación de sus hallazgos a pesar de lo contrario que fue el propio personaje del cual hereda su nombre la máquina jerónimos simbólica es de gran popularidad entre los practicantes de la psiónica por su gran facilidad de creación existen modelos comerciales de dicho instrumento realizados en metacrilato y otros materiales pero el que tiene interés se la termina fabricando el mismo en cartulina y plástico transparente y jerónimos fue un renovador de la radiónica y es todo un hito en esta pues sus instrumentos permitían no sólo el diagnóstico sino el tratamiento en un solo instrumento y con una simplicidad desconocida hasta entonces desde este inventor e investigador no hay ninguna innovación significativa en la radiónica no hay ninguna innovación significativa en la ciudad de 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 la ciudad y y 10 y y 는데 y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!